muy buenas a todos gente que tal estáis aquí que habéis entidados como siempre bienvenidos de nuevo al canal y aquí estamos en otro capi de neva vale con nuestro lobo crecidito ya neva adulto con esos vamos a llamarlo astas con esas astas de ciervo que le salió nunca había un ciervo con astas pero bueno cosas de los videojuegos y por supuesto de este mundo pincelado precioso y bueno hasta aquí estamos con alba también por supuesto en este fondo decorado otoñal cayendo en las hojas con ese efecto pincelado del que tanto hablo sabéis en cuanto al tema técnico en lo visual y sobre todo el tema de audio vale que de lo que llevo jugando al menos yo me está encantando mucho incluso más que gris vale porque bueno es una apuesta nueva es un segundo proyecto de nomadas estudios y este yo creo que lo supera con creces bueno gente pues lo dicho muchas gracias además vale a la gente que está ahí en el canal gracias a los de siempre por estar ahí los que estáis siempre en el canal y por ya sabéis cuestiones que todo el mundo pasa pues no os podéis pasar a menudo pero sé que algunos os pasáis y os agradezco de corazón pero bueno la gente en general que se pase por el canal pues eres más que bienvenido bienvenida si te quieres unir aquí al canal y por supuesto que disfrutes que es importante y nada compis lo de hecho fuerte beso y abrazo y gracias vamos ya vamos a coger el mando vale lo habíamos dejado aquí pero no sé no por la izquierda no podías ir no vamos a terminar me neva perfecto es que es pre lo que os digo mil veces precioso precioso la paleta de colores lo veis de amarillo de amarillo pasa como anaranjado marrón anaranjado aquí ya pasa más naranja lo veis luego verde un azul oscuro tirando a gris negro qué bonito bueno no sé qué habrás encontrado neva espérate a ver si me salte algo por aquí ¿puedo subir por aquí? no lo puedo subir vale vamos allá a ver que tenemos vale punto de control salto vale el va para allá pero yo también quiero ir a la izquierda o si hay cosas no sé espera aquí no pasa nada vale vamos a ver si ahí abajo hay algo uy no no yo creo que si me dejo caer ya lo puedo subir a ver vamos a ir hacia la derecha a ver que hay un segundito vale doy por hecho que por aquí si me dejo caer no vuelvo a subir a no ser que se vaya por otro sitio que no lo sé vamos a ir hacia la izquierda lo que no sé si hay dos caminos es que no tengo ni idea sé que hay dos caminos una vez que te liberas aquí vale cambia todo cambia los colores cambia todo lo que no sé si podemos volver a subir tío esto no lo sé madre mía bajamos hacia abajo ay dios claro pero es que no sé a donde es que hacia la derecha vas a un sitio y hacia abajo vas a otro acima me toca ahí vale es que si vas hacia abajo o si vas hacia arriba eh que pasa venga abajo esto vale es un puente vale vale y si vas a ir por aquí ahora que no 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 puedo ir por aquí vale 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 vamos a ver veis el puede pasar Él puede saltar Él puede pasar saltando, yo no puedo Vale, vale, vale Esto se ha... Espérame, espérame un momento Vale, yo sé por dónde tengo que pasar Vale, sí Ahora Vamos, compi Restablecemos la luz, venga, perfecto Es que no sé para dónde vamos, compi Hacia la derecha había... Vale, empezamos Vamos, la leche Ay, 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 ay Vale Venga, vamos Ayúdalo Vamos Vamos Gracias Vale, ¿y ahora esto qué significa? Que volvemos, ¿no? Ostras, mira qué saltos da el tío Vale Vamos allá Es precioso, tíos Es que es precioso, gente Muy guapo Vale Ahora mirad todo rojo Ahora todo de rojo, tío A ver cómo cambió el tema Vale No podemos ir por aquí, ¿no? No, hay que dar la vuelta Vale Nos vemos arriba, compi Ah, como este bicho se teletransporta Mirad, ahora se teletransporta Se teletransporta Vale ¿Qué? Ah, ostras, chaval Pensé que me caía Que se había bugueado esto y me caía Y yo creo que por aquí no hay nada, ¿no? Si caigo por aquí... Es que no lo sé Si caigo por aquí me muero, ¿seguro? ¿Puede haber algún secreto? No lo sé, tío A lo mejor te caes por aquí y hay algo Y luego puedes volver a subir Bueno, no lo sé Yo creo que no Vale ¿A qué tenemos que volver a subir o qué? Vale No, si aquí es muy fácil Es el problema es aquí Aquí es por algo, ¿eh? Por lo que está... No ¿Por qué está habilitada esta Si no hace falta saltar ahí? O sea, quiero decir De aquí ya subes directamente aquí No necesitas de esta piedra ¿Sabes lo que quiero decir, no? No sé, algo falla, ¿eh? Bueno, bueno, no sé Si es para algún león subloqueable Lo duro Venga, para arriba Venga, para arriba Vale ¿A qué sigue por aquí? Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compi? Vale, está ahí Vale, vale Descansa, reina Descansa Ya está Ala Ya está Ya te quedaste a gusto Ya lo sé Vale, ahora cambiamos De amarillo y rojo a verde ¿Eh? Fijaros Ahora subimos O no sé qué narices Volvemos a subir Venga Ah... Vale En principio Puedo saltar aquí también Pero... Vamos a ver No Vale, vale A ver, espera Espera, espera Sí, me acuerdo Como era más o menos La táctica Es muy simplona Vale, espera Era muy simplona Esto, tío Pero es que Claro No, no me deja, tío No El problema es Que si yo quiero estar aquí No, no podemos pasar, tío No No, no podemos ¿Eh? No 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 Nada Vale, a ver Es que llevo ya tantos intentos A ver Está claro que tiene que ser con esto Lo que pasa es que lo estoy manejando mal los controles Vale, lo estoy manejando muy mal Compis Tiene que ser de alguna manera Uy Pues casi llego, eh Pues casi llego Espera, espera, espera Casi llego Lo que pasa es que tengo que dominar esto, tío El tema del El tema del ¡Ah! Dios Tiene que ser muy justo, tío Tiene que ser muy justo ¡Ah! Ahí está Es que es muy, muy justo A ver ¡Y! ¡Ostras! Llegué ¡Ostras! Llegó justito, eh ¡Ostras! Es que Vale Pues nada Resulta que es esto, tío Es el Vale Ahora ya podemos irnos ¡Hala! Arriba Ahora ya podemos subir O sea que todo esto Era para el coleccionable, colega Todo esto de aquí abajo Era para el coleccionable Pero da igual No me arrepiento Es muy guapo esto, tío Claro Y aquí ahora no puedes bajar Ahora, si quieres volver abajo Tendrías que volver a A poner Bueno No podemos volver abajo Cuerpo, nada Ah, vale Uno de dos Mirad Se acaba de iluminar eso Claro Es que se ha iluminado O sea, nos queda un segundo Bueno Ahí está, ¿veis? Venga, compi Arriba, compi Vale O sea que Sí Nos queda otro Que estará Pues por esta zona Vale Nos queda otro Que andará por aquí Vamos a ver Vale 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 Hostia ¿Qué pasa? Bueno, si yo tiro para arriba, compi Corre, 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 corre Vamos Venga Ay, Dios ¿Qué es esto? Coño Aquí, bicharraco Qué hombre Bicharraco asqueroso Pero Vale Venga, hombre Perfecto O sea, nada más nos curas Qué bicharraco asqueroso Tío O sea, ahora vuelan Ahora sé que vuelan Vale Pues guay Vale A ver Hay que calcular esto, ¿no? Sí Vamos a ver Ahora Vale Llego tarde Sí Llegué tarde, joder Menos mal que a menos que he caído aquí Vale Tengo que esperar a que suba un poco más, yo creo Otra vez A ver El plataformero a veces no es lo mío Por falta de paciencia Lo sé A ver ahora Venga Y ahora este Venga, tendrás que subir más, ¿no? Ahora sí llega Vale Perfecto Antes había calculado fatal Vale Vamos allá Vale Ahora vendrá para acá, ¿no? Vamos Perfecto Es que esto será Venga, ven para acá Ven para acá Qué cabronazo Venga Guay Bueno, creo que le he dado, ¿eh? Es que son dos, tío Necesito 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 Venga La cabrera Está muy bonito Está muy bonito El tema puzzle El tema plataformeo Vale Un segundito Aquí ahora ¿Qué tenemos que cambiar aquí, no? ¿Y se puede subir? Sí Vale Lo sé Lo sé, lo sé Lo sé Espera, espera Aguanta un momento, compi Vale Venga, para arriba Mira, ahora cambio de color azul Qué bonito Vale Aquí seguro que va a haber jefazo, ¿no? O algo así O no Vale Jefazo, no, los dos Vale Hostia Esto es difícil, ¿eh? Uf Vale Vale, uno menos Vale 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 Mira Mira, mira Es que Venga, uno fuera Oye, tío Vamos Cuidado Cuidado Venga Ahora al otro lado Corre Vale 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 Ahora sí Ahora sí Perfecto Y al segundo punto Ahí está Vale Vale, el segundo Bueno, yo lo llamo punto Pero bueno Vamos a llamarle esas Pompitas Eso que ya tenemos ya Vale ¿Y hacia dónde vamos Hacia la derecha Hacia la izquierda Es que no sé Esto Esto Nos caemos O hay que bajar Hay que bajar Yo creo que hay que bajar Pero sí Vale Bajamos Esta parte creo que no la teníamos vista Pero Sí Mirad cómo cambia todo Qué bonito Azul Pasamos al verde ahí Ahora un poco amarillo Naranjado Mechuga tío Vale Por aquí Naranja otra vez Casi Vale Vale Ahora tenemos que activar el tótem ¿No? O lo que sea eso Ahí están los dos Adelante Vale Y ahora aquí ¿Cómo cambiamos? Ah Espera Uy Vale ¿Y si quiero volver a dejarlo como antes? A ver Vamos a ver dónde lleva esto Vale ¿Está claro que hay que subir por aquí? ¿O cómo va el tema? No Vale Hay que subir por ahí Pero no llegamos Vale El tema es que no llegamos Ya Vale Entonces no nos vale con el normal No nos vale Vale Espera Espera Vale Esto empieza a subir Esto empieza a subir Espera ¿Podemos subir? Ay Y ahora Y ahora bajas Ay Que cabrón Ahora creo que sí Ahora creo que sí ¿No? Ya está Para arriba ¿No? Vale Pero Arriba del todo hay cosas ¿Eh? Yo creo que arriba tiene que haber algo Tío Yo creo que tiene que haber algo Que si no No me lo explico Tío Vale Vale Ahora nos ponemos aquí encima Y la misma historia Tío A ver Es que yo creo que tiene que haber algo arriba ¿Eh? Tiene que haber algo Tío Ay No llegué Sí 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 Vale Ya llegué Ya llegué Ahora sí Ahora sí Vale Ahora podemos subir ¿No? Vale Venga Porre Claro Es que aquí podemos subir Vale Podemos subir Pero también en la parte de la Izquierda creo que hay un camino ¿Eh? No sé Espera Espera Es que no sé cómo va esto tíos Lo tengo Uf Corre 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 que se baja Corre que se baja Vale Ya está Venga Vamos a arriba otra vez Perdonar que a veces dé muchas vueltas ¿Qué tal? Pero es que no quiero dejar nada sin explorar A menos en este juego Me encanta muchísimo Merece la pena explorarlo Puede que me haya saltado algo A lo mejor me puedo saltar algo Pero Y ahora veis Ahora pasa Ese tono azul Urógica la pena Ayújo Corre Corre ¡Corre! 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 ¡Que lo está rampando todo! ¡Corre! 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 Hay que correr, hay que correr, hay que correr. ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡De dónde llegas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aca! ¡Hostia! ¡Uf! ¡Como falles aquí y caigas! ¡Adiós! ¡Vamos! ¿Hola? Ah, punto de control, vale. Vale, era cinemática, tenía que correr. Vale. Esto no, seguirá el mismo mapa, ¿no? ¿Pero qué? ¿A la izquierda hacia la izquierda? Es que no se ve nada, tío. Ahora se ve en plan borroso y no se ve un pijo. Madre, no veo nada. Yo creo que esto tiene que desaparecer, ¿eh? ¿O cómo va el tema? Vale, esto sería... Sí, a ver, para... Ah, vale, vale. Vale, es que no se ve nada, tío. No sé dónde está. Ah, vale. Pues ya está, era para eso. Vale. ¿Veis como siempre hay que explorar estas cosas? Por lo menos... Me salto eso, pero por lo menos no exploras. Es que ahora esto es como si dijéramos una acuarela borrosa. Ok, no sé, es como niebla, tío. Es como niebla, chicos, y no... Y no se veía nada. Aquí veis como que se aclara un poco. Es eso, la destrucción que causó esa fuerza oscura, ¿no? Bueno. Gracias. Bueno, a ver, vosotros no lo apreciáis Pero yo a través del mando A través del mando se Vibra El mando vibraba con la estampida El ruido de las De las pezuñas de los jabalíes estos Me empezaba a vibrar todo el rato, tío Vaya efecto más Una estampida O sea que No, no, no Vale, pensé que me iba a atacar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compi? Murió, ¿no? Vale, de intoxicación Vale, pensé que nos iban a atacar Estos bichos Vale, hay que seguir, compi Claro, es que Esto es todo tóxico, tío Es que aquí no se ve nada Mira, en este tramo de aquí no la ves Si estamos quietos Bueno, apenas se ve La figurita se ve, ¿veis? Sí, pero El efecto está muy bien conseguido Vamos Vamos ¿Qué pasa? Vale, no sé qué pasa aquí Pero algo no va bien ¿Qué pasa? Vale, la acariciamos ¿Y ahora qué pasa? Vale, a ver Hay que acariciarle Vale, vale Hay que acariciarle Ya decía yo Vale, mal asunto Mal asunto Espera Míralos, están subidos En todos sitios Vale, punto de control Ay, Dios Ay, Dios Ay, 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 ay Ay, ay, es que Vale, lo tengo que esquivar todo el rato, ¿no? Pobre Vale Vale, o sea que estas cosas pueden Pueden poseer a otros seres vivos Para atacarnos O sea, animales Lo que sea Y nos pueden atacar Vale, que tiene cuidado con eso El ciervo Vale, ha leído algo Venga, hay que seguir Fijaos aquí cómo cambia la paleta de colores Fijaos cómo cambia aquí Fijaos cómo cambia Azul Y mirad aquí cómo cambia Un tono rosa Color rosa ¿Lo veis? Rosa Y aquí otra vez azul Qué guapo, tío Vale ¿Habrá que venir por acá? ¿Cómo va el tema? Bueno, sí Espera, eh Que no sé si tenemos que matarlo No sé cómo va esto, tío Vale Ah, para que pase él Vale No, no, no Vale, hay que correr Hay que correr Hay que correr Corre, corre No Joder Lo hice mal, eh Lo hice mal Pero creo que hay que hacer eso Eso, eso Ahí está Claro Hay que darles para que se abran Vale Son plataformas Venga Venga, otra más Venga, otra más Vale Vale, vamos Venga, compi Que esto no ha terminado ¿Qué es eso? Manchas Esto hay que darle, ¿no? Nos da... Sí A ver Este no sé qué es Vale Estas manchas no las había visto nunca, tío Vale, y si... ¿Qué pasa si vamos para abajo? No, no pasa nada Vale, ya se sube el para arriba Vale, parece que hay que quitarse de esta niebla, eh Un sitio más despejado Madre mía, es que no se ve nada, compañero Ay, ¿qué haces? Ay, hice una estocada Lo que quería... Esto es lo que quería hacer Ay, madre He perdido una... Una... Una como un tonto Vale, espera, eh Vale, poco a poco Venga He perdido una de vida por tonto Vale, ¿qué pasa aquí ahora? ¿Me vais a hacer algo? Bueno, pues no lo sé, tío Bueno, no sé Para arriba Ay, amigo Espera, espera Pasa tú Vale, espera Que quiero analizar esto, eh Vale Espera, lo tengo, eh Todas, todas estas esas Bueno, vale Venga, corre 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 Corre, corre Perfecto Perfecto Vale, ¿y ahora aquí qué hacemos? Saltar Vale Hay que saltar, eh Venga, venga Copi Cuidado Saltas Pero ahí hay algo, eh No, pensé que era algo Que se podía interactuar No, nada Vale, pasamos otra de azul A un gris Usted no se ve nada Vale, ahora pasamos a un color rosita otra vez Mira, el sol Vemos el sol Mirar Y pájaros, pájaros cayéndose Mirar Horrible Cuidado, cuidado Cuidado Uy Uy Vale Vale, que rapidez Vale, a ver Tengo que analizar esto, eh Me parece que no puedo Matarles de frente Tiene que ser con estocadas Tiene que ser con estocadas Vale Sigue Ya está Ah, vale Pues era poca cosa Era poca cosa Vaya tontería Vaya tontería, eh Con lo que me ha matado, tío Vale Pues ya está Pasos están estas cosas, gente Para aprender Para aprender Vale, ahora estamos en árboles Ostras, como mola Vale, plataformeo más chulo, eh Eso sin duda Como en el primero Un plataformeo Y además mucho más precioso Donde tienes que actuar Con rapidez Según la situación Muy guapo, tío A ver Venga, paso Y de aquí ¿Qué hacemos? Vale Para abajo Cuidado, cuidado Cuidado Tío, aquí lo tengo Absurdo, eh Corre Venga, venga ¿Dónde vais? Cambre Ay, ay, ay Ay, ay, ay Otra vez Ahora ¿Vale? Pero Vale, a ver Otra vez el bicho Venga A ver cómo te esquivo Compañero Porque vamos Si no puedo ni saltar Vale Vale, vale Más o menos Vale Vale, si no me da Vale Ahora ya Parece que ya el chupo Vale Ahora Vale Es que Ahí, ahí sí me cogió Ahí sí me cogió Es así Vale Ya le cogí el tranquillo Vale Es que Vale Ya le cogí un poco el tranquillo Es que yo creo que hay cosas Que a veces tienes que calcular milimétricamente Pero, gente Yo estaba esquivando el jabalí Y aún así me seguía dando Lo que pasa es que, claro No podías hacerlo De los cuernos para abajo De los cuernos del jabalí para abajo Porque te daba Tiene que ser A la mitad O sea, aquí A esta altura Aquí Entonces te daba Así no te da Venga, vamos al lío Ahora Pasa Vale, ¿y ahora qué pasa? Pulsa RB Esto es nuevo RB Esto es nuevo, tío Vale, que puede Puede O sea, que puede atacar cosas a distancia Vale Pero esto no me salía antes Esto me salió ahora Vale, dale, compi Vale Sigamos Venga Vale Vale Vale, pues entonces tenemos Un nuevo ataque Por lo que se ve Una nueva habilidad Esto si lo vamos avanzando Pues A ver, espera Claro Y hoy no puedo Pero ya sí llega Vale Vamos a analizar esto Dale, compi Vale, ya está Lo tengo Ahora Hay que darle otra vez Vale Le das Le das Le das Y le das Perfecto Guay Qué guapo, eh Ahora de naranja A rosa Uy ¿Qué pasó? ¿Me he caído? Jolín, es que no se nota, tío ¿Dónde está el suelo y dónde no? O sea, una vida que he perdido Lo tonto, macho Venga, dale ahí Eso Que no puedo subir Vamos Venga Pero para que te caes ahora A ver Joder Vale Me acaba de curar Perfecto Guay Venga Vale Venga Hay que subir Hay que subir, eh No sé si es que me habré saltado algo, tíos Pero es que no tengo ni idea Cuidado Cuidado Abajo Eso Cuidado Cuidado Vale Au Perfecto Buena chica Muy buena chica Venga, vamos Dale Guay Vale, aquí hay mucha plataforma, eh Lo que pasa es que no sé por dónde ir Vale No, pero esto está muy chulo, tío Esta parte está muy chula Vale Por aquí no podemos continuar, ¿o sí? Podemos, ¿no? No 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 Caemos Caemos Vale, espera Vale, pero es que esto En el momento que se cae Nada, pero es que no da tiempo Al momento que me suba No, es que esto no va No puedo subir arriba A ver, vamos a intentarlo, por favor A ver, si hay que salir de abajo Yo sal de ahí abajo Hostia Vale, 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 vale Ya lo domino, ya lo domino Ya lo domino Corre 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 Ay, a tiempo No me dio tiempo No me dio tiempo Pero vale, pero vale Pero vale, ya sé Ya sé cómo era Vale A ver, vamos a hacer otra vez Es caerse Ahí está Vale, pero hay que hacerlo rápido Hay que hacerlo rápido Que me... Que me... Antes... Corre 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 Vale Ahí está Perfecto Ahora ya podemos irnos Todo por el coleccionable de turno Vale Vamos allá Vale Ay, que me caigo Ostras Vamos por él Vale A ver, ¿por dónde vamos? Vale, hay que hacerlo rápido, creo, eh Yo creo que hay que hacerlo dos veces Vale No me dará tiempo Me parece que lo tengo que hacer en el aire, tíos Mirad Voy a tener que hacerlo en el aire Porque no me va a dar tiempo Me parece que no me va a dar tiempo Mirad Ahora Esto Vale Pero lo que pasa es que lo calcule mal Calcule mal, tíos ¿Lo veis? Pachis Esto no Nada Nada Me caigo Me caigo Nada A ver Tengo que llegar rápido Aquí Vale Corre 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 Exactamente ¿Veis? Antes de que se Antes de que eso Volver a dar Corre 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 Vale Uff Venga, para arriba Muy bueno, muy bueno Pues gracias Este sí que es enorme Vale Algún no la ha matado Alguno la ha matado ¿Eh? Corre 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 Vamos a intentarlo, venga Vale, hay que estar más centrado en esto, eh Dale, venga Exactamente, y una vez aquí Siguiente, y así Perfecto, rápido, rápido, rápido Arriba, venga Arriba Ahora sí, ahora ya lo tengo, ahora ya lo tengo Vamos, vamos, vamos Y ya está Ahora sí Había que hacerlo con rapidez Vale, había que hacerlo con rapidez Si no, gente Eh, ¿qué pasa? He picado como un tonto A ver, en el fondo siente pena Siente pena porque era un animal Este bicho era un animal Y el hecho de que se ha poseído por estas fuerzas oscuras para matarnos Pues Y si siente pena, a ver Y ahora qué Vale, que por aquí Vale Vale, ahora tienes que darle aquí al bicho este, ¿no? Madre mía Madre mía Madre mía Venga, rápido Ay, ¿qué haces? Adiós A ver, es que hay que concentrarse en esto Hay que concentrarse en esto Ahora otra Estoy confundiendo los controles Que no eso Mira, otra vez Hay que hacerlo súper rápido A ver si Pero no es calcular los tiempos, eh Es Mantener algunos aquí funcionando Y otros Según bajas Eso Según bajas se quiere rápido Venga, corre, 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 corre Exacto Cuesta un poco copiarle el lío, eh Vamos a ver Vale, ¿y ahora qué? Vale, para acá, ¿no? Vale Vale, que me había colado Vale Perfecto Sí Vale, esto no ¿Qué pasa? Ay, ay, ay Hay que nos ataca Está poseído, tío Un ciervo poseído No me fastidies Corre No sé, por si acaso yo me alejo A ver Vale, esto más fácil, ¿no? Ah, ostras Otro ¿Por qué? Ostras Entre dos son posibles, tío Oh Oh, y ahí era muy difícil ¡Vamos! 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 Voy a alejarse a él. Vale. Cuidado, cuida con este, cuida con este. Vale, ahora se levantan los dos. Vale, hay que ponerse aquí en el medio. Vale. Venga, anda, tío. Venga, anda, que lo he esquivado. Vale. Vale. Venga. Acá. Vale. 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 que preciosa es la música es precioso ya no no la vemos tenemos que explorar nos hemos caído o como va esto no pero no morimos no sé no sé aquí tenemos que dejarnos caer ni idea no sé ni idea no no es que no puedo moverme what the fuck he muerto ah no vale vale que chula vale pues mira nos hemos nos hemos acoplado aquí punto de control pues chicos lo dejamos aquí con esta luna de fondo vale perfecto si dura un capítulo más dura un capítulo más es que son este otoño este otoño este capítulo de otoño es bastante largo así que bueno gente lo dicho pues nada lo dejamos aquí como siempre gracias una vez más pues por vuestra paciencia por aguantarme y sobre todo por ya sabéis dedicar un poco de vuestro tiempo en ver los vídeos y como siempre fuerte beso y abrazo a todos y a todas y nos vemos en el próximo capítulo aquí con Alba y Neva nada más compis cuida rocha lo que nos vemos y nos vemos en el próximo capítulo en el próximo capítulo